Hubiera hecho una ocupación más de facto, que ya tenía muy trabajada y que no hubiera ido a tanto, pero parece ser que va por todo. Yo voy a ser muy claro, pido la neutralidad de España, la neutralidad absoluta en este tema. España forma parte de la OTAN. ¿Y Ucrania forma parte de la OTAN? No. Ah, pues, y así por otros tantos motivos. Pero la Unión Europea, al igual que Estados Unidos y al igual que la OTAN, han decidido salir en auxilio de un país soberano cuya soberanía ha sido violada por Rusia. Sí, pues, pero no sé hasta qué punto, si hay un acuerdo, y tendrá que haber un acuerdo formal de la OTAN, y otro que tendría que haber, la Unión Europea como tal no tiene ejército, tendría que haber un acuerdo formal de la OTAN para forzar a enviar a cada país determinado número de tropas. Si no hay ese acuerdo... Ucrania pidió ayuda a la OTAN, se estaba especulando con su solicitud para entrar a formar parte de la OTAN, que es lo que ha despertado las iras de Rusia, justamente. Sí, bueno, pues yo, incluso con todo eso, sigo pidiendo la neutralidad de España. Pues sumese usted a las manifestaciones de no a la guerra. Ah, no, es que no hay ninguna convocada, es verdad. De momento no. De momento no. Eso ocurre solo cuando gobierna... Cuando gobierna... Es verdad. Me he confundido, no sé por qué pensaba que en España había un gran clamor en contra de no a la guerra, pero eso es solo cuando gobierna el PP, ¿no? Cuando gobierna el PP, cuando gobierna el Partido Popular. Entiendo, entiendo. Creo que deberían de retirar inmediatamente la Blas de Lezo y, desde luego, no deberían enviar absolutamente ninguna clase de tropas. Además, no estoy de acuerdo cuando se hace esta visión propagandística de Europa contra Rusia, porque debe ser que Moscú es ahora un cuerno de la Antártida o algo así. O sea, es que esto es un conflicto entre europeos, es un conflicto entre europeos, donde una vez más Estados Unidos es quien menos se puede manchar en esto. Entonces, tampoco, desde luego, tampoco me parece normal hacer ese planteamiento de ese tipo de conflicto y como muy bien se ha planteado durante toda esta parte del programa...